Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento Sobre la reja el ocultamiento Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento Sobre la reja el ocultamiento Sobre la reja el ocultamiento Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento Sobre la reja el ocultamiento 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. 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 Nunca se borran las marcas que quedan si se ha querido Para no caer en la trampa que nos depara el olvido Decime estrella del cielo donde está la vida mía Que la busco y no la encuentro todas las horas del día Elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele de mangue. Vuela, mangueleña, corocito de mangue Lele, lele Corocito de mangue Lele, lele Corocito de mangue Lele, lele Corocito de mangue Lele Lele Corocito de mangue Dímelo, dime, negra ¿Por qué te burlas de mí? Un día te veré llorando Como yo lloré por ti Dímelo, dime, negra Dímelo, dime, negra Dímelo, dime, negra Dímelo, dime, negra ¿Por qué te burlas de mí? Un día te veré llorando Como yo lloré por ti Dímelo, dime, negra ¿Por qué te burlas de mí? Un día te veré llorando Como yo lloré por ti Dímelo, dime, negra Dímelo, dime, negra ¡Gracias! 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 Águila del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Águila del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Cada vez que voy al mar se me presentan mis penas Y al ver la profundidad de mi alma que navega Atenas del monte, del monte será Se le oyen las voces con el pavo real Se pusieron a cantar a las cinco de la mañana El pajuil y el pavo real, el clarín de las montañas Atenas del monte, del monte será Se le oyen las voces con el pavo real Cada vez que voy al mar se me presentan mis penas Y al ver la profundidad de mi alma que navega Atenas del monte, del monte será Se le oyen las voces con el pavo real Calandra que vas volando recorriendo Todo el espacio con tu pico recogiendo El rocío nacarado Atenas del monte, del monte será Se le oyen las voces con el pavo real Cal, 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 cal El clarín de las montañas, águilas del monte, del monte será, se le oyen las voces con un cabo real Águilas del monte, del monte será, se le oyen las voces con un cabo real Calandra que canto, canta, que remena, sin higuero, dime por cuánto le canta a mí y a mi compañero Águilas del monte, del monte será, se le oyen las voces con un cabo real Águilas del monte, del monte será, se le oyen las voces con un cabo real Águilas del monte, mar массái-la, la luz, sédar el monte, del monte será, se le oyen las voces con asociaciones Águilas del monte, del monte será, se le oyen las voces, se le oyen las voces con un cabo real Más Chelas de vgo, te lo oyen las voces con un cabo real Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.